Ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte para que realmente las escuelas se eduquen, se enseñen, se hagan esas cargas de profesión porque realmente es muy triste uno llegar a un municipio donde algo lo preparan en sistemas, en reparación de computadores cuando realmente lo que necesita ese territorio, ese municipio, ese pueblo es algo más tecnificado para el campo, la construcción y la ciencia y entonces la educación no va por ese sentido de la parte más importante del municipio. Por tanto yo pienso que lo más importante de todo esto de la política pública es cómo entonces las entidades públicas del Estado cómo pueden ayudar a construir territorios de paz y además el fortalecimiento de la política pública pues es que esta política pública sea socializada, que esta política pública le hagamos seguimiento, que esta política pública sea implementada en realidad los recursos y aparte de eso, que en los territorios pues también construyan su propia política pública porque cada quien tiene una forma de ver las cosas y sería muy importante que el municipio de Tijuana también tenga su propia política pública en el municipio. parte de Tijuana es tener acuerdo municipal con el comité que se crea aquí, también es la política pública basada en esa nacional, en esa departamental que tiene la decencia de todos ustedes, pero lo importante es que podamos contribuir a que esa política pública municipal sea una realidad. Desde la asamblea departamental pues estamos siempre dispuestos a ayudar a ir al partido de los territorios. Entonces quiero contarles para finalizar, que ya nos han llamado a varios departamentos. El departamento de Quintío quiere el modelo de la política pública de paz. El departamento de Quintumayo quiere el modelo de la política pública de paz. El departamento de Cajetá quiere el modelo de la política pública de paz. El departamento de Multinamarca quiere el modelo de la política pública de Valle del Cabo. Han sido cantidad de departamentos, concejales y diputados que se han comunicado con ellos diciendo diputados ayúdenos, como ustedes han logrado sacar ese proceso adelante y como es que han logrado concertar esa política pública. Lo primero que ha estado es la voluntad del gobierno y seguidamente la voluntad de todos los líderes y los niños que se han ido de una misma causa, no para hablar de temas doctrinales, sino para unirnos en el respeto que debe ser para trabajar con la misma causa y es la parte de nuestro territorio. Muchas gracias. 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 Gracias.